Gisela Valcarcel no se queda atrás y rompe su silencio tras el robo de su celular en San Isidro. ¿Qué revelaciones explosivas hizo la ex conductora? Además, ¿cómo respondió a las críticas de Magali por sus publicaciones posteriores al hurto? Descubre cómo el noticiero ocurre ahora. Identificó al dueño de la moto que asaltó a la conductora de televisión. ¿Quién es este individuo de nacionalidad extranjera? La intriga crece cuando se revela que Gisela llegó al lugar del robo gracias al GPS de su celular. No te pierdas nuestro próximo video para conocer todos los detalles de esta controversia. Comencemos. En el corazón de San Isidro, uno de los distritos más exclusivos de Lima, fue testigo de un incidente que ha dejado boquiabiertos a propios y extraños. El martes 19 de marzo, aproximadamente a las 9.20 de la mañana, la popular presentadora de televisión Gisela Valcarcel fue víctima de un atrevido robo perpetrado por un individuo a bordo de una motocicleta lineal. Como se observa en esta imagen, la conductora realiza su rutina de caminata por la mañana, y cuando se encontraba frente al Golf de San Isidro, aparece frente a ella este sujeto a bordo de una motocicleta, vistiendo una polera de color plomo, quien sin dudarlo le arrebata el teléfono celular a la conductora, quien lo llevaba en la mano. La más impactante fue que el delincuente logró huir ileso, mientras que lamentablemente no había presencia de personal de seguridad en San Isidro para detenerlo. Gisela no dudó en compartir el incidente en sus redes sociales, proporcionando detalles precisos sobre lo ocurrido. Además, expresó su pesar por el suceso y criticó la ausencia de medidas de seguridad adecuadas por parte de las autoridades locales de la Municipalidad de San Isidro, un distrito tan inseguro como la mayoría en Lima y en todo el Perú. Hoy me han robado mi celular mientras caminaba un hombre en una moto, que siguió después de llevarse el cel como si nada hubiera pasado, como en su casa. Impuestos en San Isidro que deberían usarse también para nuestra seguridad o no, detalló la popular ceñito. Gisela no titubeó en mandar una advertencia a todos sus contactos, instándolos a abstenerse de contestar llamadas o atender solicitudes de favor como medida preventiva tras el robo de su celular. Por favor, nadie conteste mi celular, el ladrón aún lo tiene y lo está usando. No quiero que se perjudique nadie, quizá les pidan favores o qué sé yo, no contesten. La noticia del robo se propagó rápidamente por el país, suscitando preocupación entre los seguidores de Valcárcel y generando un llamado urgente a las autoridades para tomar medidas. El programa de investigación Ocurre Ahora tomó la iniciativa de profundizar en este incidente que ha impactado a la opinión pública. Tras una exhaustiva investigación, se logró identificar la placa del vehículo utilizado en el asalto, un dato crucial para el esclarecimiento del caso. Casi a la par, Ocurre Ahora logra identificar la placa de la motocicleta. El vehículo, según SUNAR, pertenece a Julio César Sarmiento Uriarte, un ciudadano extranjero con permiso temporal de permanencia que no cuenta con licencia de conducir. Sin embargo, su vehículo, que aparece en el robo a Valcárcel, ha recibido dos infracciones de tránsito. El equipo de Ocurre Ahora se trasladó hasta Villa El Salvador, donde se suponía residía el propietario de la moto. Allí descubrieron que Sarmiento Uriarte había sido inquilino de una vecina del lugar durante apenas tres meses antes de desaparecer misteriosamente. ¿Y ha vivido acá él? Sí, ha vivido tres meses. ¿Qué cosa era su inquilino? Un inquilino. ¿De dónde es? Venezuela. Y preste atención a la descripción que hace la antigua casera del dueño de la moto. ¿Cómo era él, señor? O sea, de contextura, ¿cómo era? Bueno, es alto, es moreno, es agarrado y… ¿Prupulento? Sí. Los detalles físicos proporcionados por la vecina coincidían con la descripción dada por Gisela Valcárcel en su denuncia policial, añadiendo un nuevo nivel de intriga a este caso. El equipo periodístico de Ocurre Ahora no se conformó únicamente con las declaraciones de la vecina. Decidieron adentrarse en la zona para llevar a cabo una investigación más exhaustiva y descubrieron una red dedicada a la venta de teléfonos móviles robados. Una hora, peinamos la zona del último rastro del equipo y lo que encontramos podría revelar el mercado negro del arrebato de celulares. ¿Está venido el celular? ¿Cuándo podrían ver? El día no. En medio de toda esta controversia, Gisela Valcárcel decidió romper su silencio y compartir sus pensamientos y preocupaciones con el público. En una entrevista exclusiva con Mávila Huertas, la exconductora de televisión expresó su escepticismo sobre la capacidad de la Policía Nacional del Perú para capturar al responsable, a pesar de contar con pruebas visuales contundentes. Como han visto, ahí está la placa. No sé si la policía logre capturar a quien manejaba. Así mismo, aprovechó el tiempo para realizar algunas aclaraciones sobre este caso. Agradezco que me des este tiempo porque quejarme por un celular, muchas personas podrían decir, no, pero igual lo tienes, pedirás otro, qué sé yo. Yo no me he quejado. Yo lo que he hecho es exponerme de repente para que mucha gente vea, pero más que nosotros, las autoridades. Las críticas de Magali Medina y Rodrigo González hacia Gisela podrían haber influenciado sus declaraciones, ya que cuestionaron las acciones de la exconductora después del robo. Oye, ¿pero qué se la pasó reclamando? Denuncia, confiemos en la policía y dejémonos de decir que porque no hay trabajo hay ladrones. Hay ladrones porque lo estamos permitiendo. Nuestras autoridades en su mayoría se zurran en la seguridad ciudadana. Bueno, Colón, acaba de descubrir lo que te pasó a ti, acaba de descubrir que la seguridad ciudadana en este país no funciona. Es terrible. No obstante, Medina también planteó interrogantes sobre la forma en que Gisela Valcarcel manejó este peligroso episodio. Se fue a la comisaría a hacerse selfies. ¿Qué tal? Se fue a la comisaría a hacerse selfies. Está haciéndose selfies ahí después de haber sentado su denuncia. Claro, con razón le roban el celular, se anda así en la calle, ¿cómo andará caminando? Rodrigo no dudó en expresar su crítica hacia la manera en que Gisela compartió públicamente la ubicación de su teléfono. Lo que yo creo es que Gisela no debería publicar eso y debería ir con las autoridades y no avisarle para que lo apague. No, porque de repente le avisa a alguien que está al lado. ¿No ves que Gisela? Ya, pero por eso, pero si tú estás haciendo público que lo estás ubicando, ¿qué hace la persona que se ve ubicada? Apagarlo. No es Choromón, se te apuesto que no sabe ni cómo apagarlo. No, pero y ella también, poniendo en alerta al ladrón. Te estoy siguiendo, estoy buscando, mejor dile apágalo pues, ¿no? O sea... El presentador criticó enérgicamente las publicaciones de Gisela y cuestionó por qué no llevó esa información directamente a las autoridades. Con esa información voy a las autoridades y te encuentro. No lo publico para perjudicar a quién. A mí, que me va a cortar la información. A ver, el trabajo de las autoridades... Las autoridades... El caso de la propia gente va y la quita el... Sí, las autoridades. Sí, las autoridades son los que más tarde ayudan al Choro a vender el teléfono. Claro, si lo meten y de ahí lo sacan al toque. Sí, pues es la... No sé, acá hay que valerse, pues. Hay que valerse todo, pero bueno, publicando eso no va a conseguir nada. No sé. Retomando las declaraciones de Gisela, ella admitió que cometió un error al contestar el celular en la calle. Sin embargo, destaca lo más lamentable. La ausencia de seguridad en las calles para realizar una simple llamada telefónica. Estuve a la vereda, yo estoy caminando y no suelo sacar el celular. Pero me habían dejado un mensaje y quise responder y cometí un error, por supuesto. Pero... Pero lo lamentable es admitir que es un error tener un celular y sacarlo en la ciudad. Justamente, justamente eso te iba a decir. Es decir, cometí un error porque saqué por un instante mi celular para atender un mensaje urgente. Caramba, suena una contradicción tremenda en la vida. Gisela, visiblemente molesta, no dudó en cuestionar la afirmación común de que la delincuencia es causada por la pobreza. Y en otros lugares del país cometí el error de irme en auto. Pero si era su auto, ¿cuál es el error? El error lo están cometiendo las autoridades permisivas. Errores como el que, caray, he escuchado el otro día decir, porque hay pobreza, hay delincuencia. ¿De dónde sacaron eso? No fueron pobres. Porque yo sí he sido pobre y no soy una delincuente. O sea, ¿qué tiene que ver la pobreza con el ladrón? No, es distinto. Además, Valcarcel no dudó en criticar al gobierno por tener una ley que limita el uso de la autoridad policial contra los delincuentes. Y debemos empezar a llamar las cosas por su nombre. El que roba debe ser castigado. Pero también aquí sí existe una cadena que se organizó desde el Congreso. Es decir, las leyes están en contra de que la policía haga uso de su autoridad. Entonces la policía no puede, puede hacer mucho. La madre de Ethel Pozo menciona que, siguiendo el rastreo de su teléfono robado, llegó hasta el Agustino. Yo, por ejemplo, ayer, Mávila, he llegado hasta el Agustino. ¿Por qué? Yo me he ido hasta allá porque ahí es donde estaba mi celular. Y no he ido con un celular. He ido porque quería decir, aquí está. Aquí está la persona. Después, la ex figura de América TV señaló que había llegado a una zona donde se comerciaba con artículos robados. Pero resulta que además allí no sabes cuántas motos habían con placas falsas. Además agregó que ahora se puede desconfiar hasta de las motos que realizan servicios de delivery. Quiere decir que ahora también nosotros nos tenemos que cuidar de las personas que de tantas motos que, y muchos de ellos, están ganándose su diario trabajando como motociclistas, no sé, en Rappi, en pedidos ya, qué sé yo, porque otros están con placas falsas y con cajas falsas. En conclusión, el indignante robo sufrido por Gisela Valcarcel no solo ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad de incluso las figuras más reconocidas en nuestro país frente a la delincuencia, sino que también ha avivado el debate sobre la seguridad ciudadana y la efectividad de nuestras autoridades para combatir el crimen. Por eso, te invito a que te mantengas informado sobre estos temas de actualidad suscribiéndote a mi canal de YouTube. No te pierdas ningún detalle uniéndote a nuestra comunidad no solo farandulera, sino también informativa. Juntos, podemos alzar la voz y trabajar por un país más seguro y justo para todos. Suscríbete ahora y sé parte del cambio. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete!